¡Supar Carlos! En la tristeza de mis ojos que te lloran Lloran en silencio porque tú no estás conmigo Vuelve vida mía que me pones todito acelerado Acelerado Déjame de nuevo y entrar entre tus brazos Entrar entre tus brazos y saber que ya vas dentro Recorre tu cuerpo ahí tantito Me pongo acelerado Acelerado Y comienza poco a poco el corazón Y mi cuerpo busca tu recuerdo, amor Su vida me pierdo entre tus brazos Se me sube a la cabeza Dame amigo, me hace desampar estar Me pongo acelerado Me pongo acelerado Me pongo acelerado Me pongo acelerado Decirte que te amo y tú sabrías Me pongo acelerado Que eres una vez de mi tigreza Y ser como el amor de una novela Hacer que de una vez tú te enamores Me pongo acelerado Y que por mis errores nunca llores Me pongo acelerado Salgo pa' la calle Yo te busco en este encuentro La esperanza de él No hay duda De tu novención Algo que cruzamos la mirada Se me pongo acelerado Y comienza poco a poco el corazón Y mi cuerpo busca tu recuerdo, amor Soledad me pierdo entre tus brazos Se me sube a la cabeza Dame amigo, me hace desampar estar Hacer que de una vez tú te enamores 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 A ver que se escuche un grito Acercerá Cuando te besa tu labio según día Decirte que creía como tú sabría Que eres una dulce, mi tiniebla Y ser como el amor de una novela Acerca de una vez tú tienes amores Y que por mis errores nunca llores Que no hay razón, motivo ni la fuerza Para detenerme a mí quiero cerveza Y yo quiero Acelerá Sentirme Acelerá Por ti Acelerá